No sé qué es lo que pasó aquí Me dices que esto terminó Esto ya no sigue más Que este amor ya se murió Y fue culpa de los dos Esto siempre fue un error Oh no Hoy por mi parte sí soñé Una vida junto a ti Pero qué iluso fui Al creer en este amor En las noches que te di Y dime que no sentiste nada De nada Si alguna vez me amaste Y recuerdas esas noches Dime la verdad Ya no calles más Si alguna vez recuerdas Que morías en mi cama Dime la verdad Ya no calles más Dime que morías en mi cama En mi vida Hoy yo me pongo a recordar Esas noches de pasión Que teníamos tú y yo Que tremenda conexión Al hacernos el amor Fue salvaje sin control Aún no Pero se ve que en la ciega fui yo A creer en tu amor No le encuentro explicación Porque tú te marchas hoy Si hasta ayer estabas bien Y hoy no sientes nada Nada de nada Si alguna vez me amaste Y recuerdas esas noches Dime la verdad Ya no calles más Si alguna vez recuerdas Que morías en mi cama Dime la verdad Ya no calles más Hoy me pongo a recordar Esas noches de pasión Cuando hacíamos el amor Mi amor Si alguna vez me amaste Y recuerdas Esas noches Dime la verdad Ya no calles más Si alguna vez recuerdas Que morías en mi cama Dime la verdad Ya no calles más Ya no calles más No Sígueme la verdad Sígueme la verdad Ya no calles más